Bueno, pues yo hago una mini introducción. Yo soy Paco Gómez Nadal, soy de la Hitoria Norteamérica, que no es más que el esfuerzo de un grupo de amigos y amigas que trabajamos fundamentalmente en el apoyo político a procesos de defensa del territorio en América Latina, fundamentalmente afros e indígenas, y que decidimos hace unos años ir publicando producción intelectual latinoamericana sobre América Latina con una visión un poquito diferente en España. Lo podéis imaginar que es bastante complicado y que lo hacemos por, no sé, algún tipo de apostolado o extraño, pero ahí seguimos y seguimos publicando. Y lo vuelve a una cosa que se crean redes y se tejen redes. A Luis lo conocimos así, por redes de un amigo colombiano que lo conoció en otro evento, tal, tal. Y yo conocí un libro de él que se llama Religión sin Redención, que me impactó mucho, me gustó muchísimo. Y le dije, oye, cuando tengas algo me dices porque me gusta muchísimo. Y este libro, generosamente, él nos pasó el material así, y fue así como un shock, ¿no?, cómo lo hacemos. Y ha sido un trabajo, yo creo, que hermoso conjunto de edición, de darle forma, de buscarle como la vuelta, para que, siendo un libro aparentemente muy especializado, que fuera accesible, pues, a la mayor cantidad de gente posible, que fuera elegible. Generosamente, José Tamayo ha aceptado la invitación de Luis para estar ahí con nosotros, así que hoy es un lujo. Tenemos a dos personas que yo, intelectualmente, amigo a los dos, o sea, que es un lujo. Nada, la idea es que José nos haga un poquito la introducción del libro, nos cuente un poco cómo lo ha visto, y luego Luis, y chaval, nos vamos a ser familia. Muy buenas tardes, y nada, muchas gracias por la invitación. Generalmente, la invitación para presentar un libro la suelo aceptar, generalmente. A veces, si conozco al autor y no tengo buena imagen, y si el libro pienso que puede no tener cierto nivel, pues, me retraigo dando justificaciones, bueno, pues, que no pueden ser ciertas, ¿no? Pero, en este caso, pues, acepté la invitación, y además agradezco que me la hicieran, al tiempo que fui el editor de dos, a Luis Martínez Andrade, a quien conocí precisamente a través de las letras, no en persona, conociendo su libro, las redes sociales, y este libro que se llama Esperanza y Utopía, es blog, desde América Latina. Yo reescribí un libro de hace veintitantos años, titulado Religios, razón y esperanza, el pensamiento de es blog, y en la reescritura, después de mucho tiempo de haberlo publicado, me encontré con muchas referencias de este libro, y dije, bueno, pues, seguro que en algún momento de la vida nos vamos a encontrar, y que este libro lo voy a conseguir, claro, cuando me escribe y me dice que si quiero presentar el libro, y veo que es Luis Martínez Andrade, dije, bueno, de cabeza, que voy, aunque sea en un séptimo piso, y que desde ahí tengamos que hacer alguna operación de aterrizaje, y luego, pues, lo mismo, muchas gracias a Paco González Nadal, porque además creo que tenemos una trayectoria bastante afín dentro de un trabajo solidario en el ámbito de las comunidades indígenas, de los movimientos que trabajan por reconocer en protagonismo a los colectivos subalternos. Y claro, la verdad es que recibir la invitación para presentar un libro, pues, es tres cosas. Primero, un privilegio. ¿Por qué? Porque puedes leer el libro antes de su comercialización, y antes que los lectores, ¿no? Segundo, es un honor, porque claro, pues, cuentan contigo, porque, bueno, valoran tu opinión sobre el tema, ¿no? Y tercero, un placer. Un placer, claro, siempre que el libro, pues, tenga seriedad, y siempre que sea un libro con buena literatura. Y creo que las tres cosas se producen en este libro, al que tengo que añadir una cuarta, que es la sintomía, que aborda un tema sobre el que yo vengo trabajando ya muchos años, como puede revelar mi alba cabellera, ¿no? O la poca cabellera que tengo. Y en ese sentido, pues, la verdad es que estoy muy agradecido y lo he leído de principio a fin, centrándome más en algunos autores que en otros, y voy a hacer unas breves consideraciones, porque quien tiene que hablar es Luis, que es el protagonista y el sujeto, ¿no? Primero, el título. El título, me parece, le doy tres calificativos, original y sugerente, y para algunos irreverente. Las dudas de Dios. Como Dios, que es la verdad absoluta y que es la fuente de toda verdad, trascendente e inmanente, puede tener dudas, ¿no? Ciertamente, eso choca con una concepción escolástica de Dios que considera que es la verdad y la fuente de la verdad, y luego toda esa verdad la refleja en unos textos sagrados de las diferentes religiones, ¿no? Los textos sagrados de la religión, sobre todo de las religiones monoteístas, son textos revelados y todos ellos dicen verdad. Y según la concepción clásica de la inerrancia, dicen verdad en todos los campos y en todos los terrenos. Para un neoescolástico, para un creyente tradicional de las religiones monoteístas, pues es una verdadera herejía, ¿no? Y para mí, sin embargo, pues es un título muy certero, porque ciertamente Dios duda de sí mismo, incluso duda de su propia existencia, porque no tiene una verificación empírica, ¿no? Duda sobre todo de las imágenes que se han hecho de él y duda, sin duda ninguna, de los atributos que tanto la teología como la filosofía teológica le han asignado. Es decir, omnipotencia, dice Dios, yo omnipotente, omnipresencia, yo presente en todos los sitios, si no tengo visibilidad, yo omnisciente, que yo lo sé todo, yo providente, que preveo el futuro, y ya lo así, esos atributos se convierten en un sustantivo abstracto, imaginaos cómo terminan los cuatro. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, providencia. Lógicamente, estos atributos vinculan a Dios con una organización cuyo nombre ya está puesto en los cuatro, que no se caracteriza precisamente por ser benévola, por ser justa, sino todo lo contrario, por ser la policía en la policía del mundo. Este título, además, y el propio Dios, yo creo que es la encarnación de la duda metódica de Descartes, pero claro, con una diferencia, y es que Descartes, que establece como principio metodológico-filosófico la duda metódica, él luego no la sigue, porque dice, ¿cómo la duda metódica? También solo existo, y esta es una afirmación totalmente incontrovertible. Y en ese sentido, la verdad es que me parece una irreverencia, una irreverencia no el título del libro, sino una irreverencia definir a Dios con estas características y con estos atributos. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios que no tiene rostro, Dios que no habla, Dios que no tiene boca, Dios que no tiene visibilidad, pues Dios que es misterio, pues como mínimo, como mínimo, habría que volver al lenguaje místico para decir, Dios es el innombrable, el indefinible, o como decía el maestro Écar, ¿no? En la edad que Dios es la nada. Por tanto, yo creo que la irreverencia viene de estos atributos y de estas imágenes y la actitud realmente certera y auténtica es la que refleja el título de este libro, porque además, claro, no sé si seguís últimamente los chistes del roto del país que no claman en relación con Dios, ¿no? El otro día aparece un chiste en el que dicen que matan en nombre de Dios y Dios que dice y que hace tiempo que ha oído horrorizar, evidentemente, ¿no? O recuerdo cuando se ocupó, cuando la coalición de Estados Unidos, Inglaterra y España ocupó Irak, pues me acuerdo que el roto volvió, insistió en aquello de la imagen de Dios con la barba blanca en el triángulo pensativo y diciendo, he decidido darme de baja de todas las religiones. Claro, evidentemente, por eso felicito a Luis por este excelente título que creo que yo por lo menos no lo había visto en ningún otro autor y he leído bastantes libros sobre Dios. Por lo que se refiere al libro. Pues es un libro de entrevistas, pero eso puede dar una imagen incorrecta de lo que es el libro, ¿no? Porque no es un mero libro de entrevistas en el que el entrevistador se distancie y hace preguntas elementales o preguntas básicas, ni que el entrevistado ofrezca respuestas protocolarias, rápidas, breves, sino que es un libro con preguntas que van al fondo de los problemas, ¿no? Es decir, si estas entrevistas se publicaran en un diario, pues sería la ruina del diario, porque seguro que no lo compraríamos ya ni los más adictos a la orientación ideológica. Pero precisamente, ¿por qué? Porque el género literario de entrevista es una manera de introducir al lector en un pensamiento complejo. O sea, que yo creo que esto es muy importante, ¿no? Las preguntas van al fondo de los problemas y las respuestas no son respuestas de catecismo, sino que son respuestas complejas, son reflexiones profundas, argumentadas, de algunos de los más importantes intelectuales latinoamericanos. Voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, Beethoven, Boff, Libanio, Dussel, Michel Lévy, que, bueno, tiene procedencia francesa, pero él ha vivido mucho tiempo, no sé si vive en Brasil, pero vamos, es un hombre que está identificado plenamente con el pensamiento latinoamericano. Ogros Fogel, uno de los, para mí, uno de los grandes intelectuales del pensamiento decolonial del mundo, él es un puertorriqueño, lo enseña en una universidad de Berkeley y también, por supuesto, activistas sociales como Padre Tom o Gilmar Geraldo Mauro, dirigente de religiosos. Me alegro mucho que el final de este libro fuera una entrevista con Raúl Vera. Raúl Vera es una figura apasionante, es un converso. Raúl Vera, en realidad, es nombrado obispo auxiliar de las casas, de San Cristóbal de las casas, es nombrado obispo auxiliar para ser de detective del obispo que estaba entonces, don Samuel Ruiz, porque había tomado unas posiciones muy comprometidas en favor del frente zapatista y en favor de todo un proceso de descolonización de la propia teología y de la propia pastoral. Y don Samuel cuando llegó era muy consciente de que era un detective y le dijo pues mira chico yo creo que lo mejor que puedes hacer porque era muy joven lo mejor que puedes hacer es dedicarte a conocer la biótesis a que estaba en las casas y tomar posiciones y conocer un poco la realidad y la realidad fue la que le convirtió de un detective en un cómplice del compromiso solidario y liberador indígena del monseñor de don Samuel Ruiz ¿no? Claro, cuando se dieron cuenta de que no le servía porque iba a seguir la misma orientación de don Samuel Ruiz dijeron no le podemos mandurar sucesor cuando cesó don Samuel y lo mandaron a Saltillo que es una biótesis del límite de México con Estados Unidos ¿no? y ahí armó la revolución y ahí es donde yo creo que se ha destacado precisamente por esa denuncia del trato a los migrantes de todas las fronteras etcétera etcétera y luego claro pues hay un par de autores que no son latinoamericanos un filósofo italiano un vático y un escritor senegalés creo de que yo no yo no conocía Bubacar Bolistión y eso por tanto primero yo creo que este libro refleja una complicidad eso es lo que les voy a decir ¿no? una complicidad entre el entrevistador y los entrevistados el entrevistador que es Luis no es un simple espectador sino que es también actor ya las propias preguntas revelan a un entrevistador informado y a un entrevistador que conoce a fondo los temas sobre los que va a a preguntar ¿no? o sea que es un entrevistador actor cómplice en el debate con los propios con los propios entrevistados ¿no? y además es muy interesante porque cuando yo iba leyendo el libro iba viendo las preguntas y las respuestas me acordaba enseguida del método filosófico de Sócrates que es lo que llama la mayéutica ¿qué es la mayéutica? pues el plantear preguntas para sonsacar al entrevistado su punto de vista me parece que es el mismo Sócrates que decía ¿cuál es mi método de la mayéutica? ¿en qué consiste? dice pues yo soy como la partera la partera no crea el niño sino que le hace salir a la luz pues aquí Luis yo creo es un poco partero en ese sentido en que sus preguntas llevan a los entrevistados a aportar y exponer su punto de vista con un rigor y con una profundidad extraordinaria así que yo a partir de ahora voy a declarar a Luis Martínez Andrade aparte de mi amigo le voy a declarar un seguidor de Sócrates en su método de la mayéutica y le invito además a que se haga otro libro trabajando el tema de la teología feminista de la liberación que es lo que no ha podido lo que no ha podido incorporar otra característica del libro pues a mí me parece que lo defino con cuatro palabras es una pieza literaria ensayística polifónica es un ensayo en realidad pero la polifonía no lleva a la cacofonía sino más bien a la eufonía no sé si existe la palabra pero después de leer el libro pues me la invento y si algún miembro de la Real Academia Española o de las letras latinoamericanas la quiere recoger o algún día se les ocurre pues ya en momentos en los que uno no tenga mucha tarea ser nombrado miembro de la Real Academia pues propondría y además como sabéis que aparece en los diccionarios cuando se define una palabra se ponen algunas frases ¿no? para ver el significado de la actual se pondría precisamente este ejemplo de pieza literaria ensayística polifónica eufónica ¿no? cada respuesta realmente ya lo veréis si tenéis a leerlo es una breve monografía son respuestas a veces de tres y cuatro de cuatro páginas ¿no? y por eso el libro pues yo lo defino como un conjunto de ensayos interdisciplinares perfectamente entrelazados en política economía religión ética ciencias sociales filosofía teología ecología claro el tema y el punto de partida de este libro fue en realidad la tesis doctoral que hizo sobre el tema de la ecología en Boff o sea que por eso pues una parte de las entrevistas comienzan o a lo largo de las mismas empiezan o se hacen plantean una pregunta sobre Boff en muchas de ellas ¿no? y entonces claro el tema el libro conductor son los hijos conductores son la teología de la liberación y Leonardo Boff pero por supuesto va mucho más allá y abre nuevos horizontes esto es pues diríamos la ocasión ¿no? pero por ejemplo a través de estas entrevistas pues aparece con todo rigor el pensamiento latinoamericano crítico pensamiento alternativo en diferentes campos la filosofía de la liberación la teología de la liberación la política y la economía de la liberación todo el fenómeno de la teoría de la colonialidad de colonialidad y la verdad es que yo creo que la persona la figura que mejor refleja esta articulación en sí mismo de todas estas disciplinas y de todas estas orientaciones yo creo que es la figura intelectual más completa y uno que lo demuestra no solamente en su respuesta sino otros autores a quienes se entrevista a Luis es Enrique Dulceo que yo creo que es ahora mismo la figura más completa desde el punto de vista de un pensamiento que articula muy bien los cuatro o cinco elementos que deben ser objeto de crítica en la modernidad que son el capitalismo el colonialismo el patriarcado el antropocentrismo el antropocentrismo el individualismo toda la filosofía moderna y el racionalismo rígido que excluye cualquier otro elemento que no sea la razón instrumental en la concepción en la concepción del ser humano pero no solamente está todo esto expuesto en los autores que aquí en el entrevista sino que hay otros muchos por ejemplo una de las figuras que más aparece y con más reconocimiento en muchas de las entrevistas pues es un filósofo teólogo y científico social cuyo nombre para quien lo oye por primera vez es impronunciable que se llama Franz Hickelamer que es un científico social alemán que fue a principios de los años 60 a América Latina y ahí se quedó y toda su construcción teórica económica política filosófica y teológica pues la ha hecho fundamentalmente desde cuatro lugares geográficos ¿no? Brasil Chile Chile de todos ellos tuvo que salir Costa Rica donde fundó el departamento numérico de investigaciones y Honduras donde también trabajó por eso yo creo que cuando es de origen el europeo alemán tiene una mentalidad de colonial precisamente porque en su campo que es el de la economía originaria de la empresa el economista va a cambiar totalmente el paradigma del modelo económico capitalista y se va a centrar en un desarrollo que es la economía de la vida las dos personas que dentro de los entrevistados y citados como es Hickelamer que más sintonizan y conectan a parte de que son entrañables amigos son Enrique Dussel y Franz Hickelamer yo he asistido a muchos debates en el Dei entre los dos y realmente son dos genios y luego también aparece en este libro algo que puede no haberse pretendido pero se logra con mucho con mucho rigor y de manera muy completa que es el pensamiento europeo crítico con la modernidad por ejemplo pues Marx yo en el caso de Marx tengo que decirles que no comparto el planteamiento que hace la mayoría de los entrevistados sobre el eurocentrismo de Marx es verdad pero es que en Marx hay tres etapas la primera etapa sí efectivamente era eurocéntrico y defendió la la colonización de la India y defendió la colonización de Irlanda por el imperio británico pero luego en la segunda etapa no es totalmente decolonial y ahí es donde en el libro que estoy escribiendo hacia una teoría crítico decolonial de la religión es lo poco de manifiesto porque casi todos se reflejan el pensamiento que el Marx tenía un pensamiento como por ejemplo otra de las figuras más señeras del pensamiento este sí que decolonial de Europa pues es Walter Benjamin que es muy editado también o Lévinas o Gramsci todos estos autores están muy presentes ¿no? y luego claro el trasfondo de todo este libro es la segunda la tercera expresión del título movimientos sociales movimientos sociales que son los verdaderos autores actores de la alternativa que se quiere buscar y bueno pues para mí lo más original del libro es toda la problemática de esta dialéctica entre colonialidad y decolonialidad y además yo que estoy trabajando ahora este tema me doy cuenta de que a lo largo de la entrevista con estos autores aparecen todas las modalidades de la colonialidad y decolonialidad la colonialidad del poder la colonialidad del saber la colonialidad del ser está menos yo creo que la colonialidad del ser es menos porque esto lo trabaja más bien Maldonado Torres me parece que no aparece aquí entrevistado la colonialidad de la naturaleza que esto lo desarrolla muy bien Grossfogue la colonialidad estética la colonialidad de la conciencia la colonialidad que aquí no está presente porque no es desarrollado por mujeres que es la de colonialidad y colonialidad de género hay menos hay menos presencia ¿no? y bueno me ha interesado mucho por supuesto el tratamiento que se da del marxismo en su relación con ya no solo de Marx sino del marxismo posterior a Marx en los tres momentos que me parece que están muy acertadamente expuestos ¿no? la primera en primer momento es la crítica del marxismo por su eurocentrismo sería como la tesis ¿no? por hablar en términos genéreanos la antítesis es la descolonización del marx eurocentrado y la síntesis yo creo que la hace muy bien Michel Levy cuando habla de la recuperación del marxismo dentro de la teoría de colonial y nada más la verdad es que a la pregunta ha vuelto con la teología de la liberación creo que responde admirablemente este libro diciendo no solamente no ha muerto sino que sigue activa sigue viva y sigue inspirando buena parte de los movimientos de liberación de América Latina así que si alguien piensa que ha muerto pues confunde el deseo con la realidad y además si es verdad o si consideran que ha muerto yo creo que lo que han hecho ha sido enterrar la viva y eso es muchísimo peor que matar cualquier ideología o cualquier ser humano así que yo creo que la síntesis de este libro es que la teología de la liberación vive pero no vive como vivió en el comienzo a mediados de la década de los 60 sino que es una teología que se va reconfigurando y reconstruyendo los procesos históricos ¿por qué? pues porque la teología de la liberación no es una teoría de la razón pura sino que es una teoría de la razón práctica y en ese sentido pues yo creo que se va reelaborando y reformulando en respuesta a los grandes desafíos siempre eso no se debe olvidar siendo fiel a las primeras intuiciones que creo que siguen estando en la base de cualquiera de los proyectos y así tenemos pues ahora mismo la teología feminista de la liberación la teología ecológica la teología indígena la teología afro-latinoamericana la teología campesina la teología del pluralismo religioso y así sucesivamente así que aquellos padres de la teología de la liberación en un primer momento son padres porque no había madres pues ahora yo creo que ya están comprobando y siguiendo la continuidad de su obra ya no sólo en sus hijos sino también en sus nietos y en sus nietas te felicito Luis porque has hecho un magnífico trabajo y a mí me ha resultado enormemente clarificador bueno antes que nada quiero agradecer el espacio y los organizadores aquí de la librería en clave de los libros quiero agradecer al profesor Tamayo por estas generosas palabras y por haber aceptado presentar el libro pero además quiero agradecer a mi editor a Paco Gómez quién fue el que precisamente propuso el libro el título al libro de las dudas de Dios entonces no quiero saludar con sombrero ajeno entonces él es el responsable y él se debe de llevar los aplausos sobre el título y yo primero quiero decir que quiero agradecer a Paco Gómez porque creyó en este proyecto de hecho había la idea de teníamos planeado publicar este libro hace un par de años pero lo tuvimos que detener porque la academia francesa decía que yo no podía publicar mi trabajo de campo porque si no se no salía mi tesis entonces le pedía a Paco un tiempo y pacientemente nos esperó y bueno ahora salió este libro entonces yo estaba entusiasmado de que saliera con otra América porque yo conocí el proyecto editorial de Paco a través de un libro que una de las sociólogas más importantes actualmente se llama Silvia Rivera Cusicán que Paco Público edito entonces por eso estaba yo entusiasmado de que bueno este libro tenía que salir en esa línea porque yo creo que detrás de un proyecto editorial hay un proyecto también político y entonces yo creo que tenía que salir en esta línea editorial y yo voy a hablar más un poco si quieren sobre la historia de este libro porque bueno finalmente el contenido pues lo podrán leer digamos el plus era de bueno por qué el interés o cómo surge este libro de las entrevistas efectivamente el libro se enmarca en mi trabajo de campo que era el estudio de la crítica de la modernidad y la ecología en la teología de la liberación y quien más ha desarrollado esa beta es Leonardo Boff eso me llevó a bueno a cerrar empacar mis maletas en Brasil tres meses tres meses a tratar de investigar de entrevistar a Leonardo Boff y a los compañeros de ruta de Leonardo Boff ese gente que conocía el trabajo que viene siguiendo Leonardo Boff indudablemente antes de irme a Brasil yo había leído el gran libro que hizo el profesor y la entrevista que hace con Leonardo Boff sobre ecología entonces ese libro también me sirvió sobre tamaño para bueno más o menos tener planteado qué líneas podríamos profundizar en el pensamiento de Leonardo Boff y por eso yo le di más como se dice prioridad a los compañeros de ruta de Leonardo efectivamente creo que una de las ausencias del libro son voces feministas pero también voces afroamericanas creo que hay una ideología indígena yo creo que indudablemente tiene que hacerse un libro sobre las voces feministas en la teología de la liberación pero yo pienso que quien debe de hacerlo eso y quien mejor va a estar reposicionada es una mujer y no por una cuestión de género sino por una cuestión del punto ciego yo como latinoamericano creo que puedo hacer ciertas preguntas que un blanco europeo jacobino no haría porque finalmente el conocimiento es corporal es sensible yo creo que yo nunca podré tener esa mirada que una mujer yo creo que ese libro tendría que hacerse forzamente una mujer bueno es lo que yo pienso mi interés en la teología de la liberación era en un primer momento porque considero que es un pensamiento latinoamericano que es un pensamiento que se inspira en las tesis de Walter Benjamin que es leer la historia de contrapelo leer la historia de las víctimas entonces más allá de que uno sea creyente o no la teología de la liberación es un aporte universal al pensamiento donde curiosamente no nada más fueron teólogos latinoamericanos han habido teólogos usted mencionó Jiquel Lamer pero podríamos mencionar Tamayo es español ella curía Casal da Liga el mismo Joseph Comblanc que murió en Brasil Belga o Nerville John Sorino entonces también la teología de la liberación se nutrió de pensadores europeos pero yo creo que lo más interesante es que rescataron el pensamiento crítico europeo yo creo que finalmente el pensamiento crítico cuando es realmente crítico va más allá de localismo entonces yo creo que la teología de la liberación indudablemente no se puede entender sin la especificidad latinoamericana pero no se limita a la especificidad latinoamericana prueba de ello es que la teología de la liberación también ha influido en movimientos de teología en Asia o en África tenemos un especialista en Jean-Marc pero entonces es decir la teología de la liberación fue más allá del espacio latinoamericano los teólogos de la liberación lograron romper con esa dicotomía entre creyente y ateo para ellos la contradicción no es entre ateísmo y creencias sino entre opresores y oprimidos entonces yo creo que eso es un fundamental porque más allá de que uno sea creyente o no creo que lo importante es ver cómo se rearticulan los discursos de opresión y cómo se pueden hacer ciertas diría Grancho un bloque histórico entre creyentes y no creyentes para crear una nueva hegemonía y poder no ocupar el lugar del opresor sino destruir un sistema que permite que haya opresores y oprimidos entonces era más ese es mi interés político y epistemológico en la teología de la liberación lo que a mí me interesaba durante las entrevistas era mostrar por un lado que la teología de la liberación es una corriente homogénea hay un debate hay un debate muy interesante incluso entre los teólogos por ejemplo el concepto de antropocentrismo no es de la misma manera como lo entiende Leonardo Boff o Enrique Dulce por ejemplo o el debate que hay incluso por ejemplo entre John Monsun y Boff sobre la lectura de la economía entonces más allá de decir quién tiene o no tiene razón lo que yo quería mostrar precisamente cómo primero la teología de la liberación no es un movimiento homogéneo es un heterogéneo y hay muchas voces y cómo precisamente muestra que la teología de la liberación no está muerta o si está muerta el cadáver todavía se mueve entonces yo creo que la teología de la liberación sigue estando presente con nuevas preocupaciones por eso hay nuevas tendencias entonces eso era por un lado mostrar ese debate y hubo algo que me llamó la atención la primera vez que yo tuve la posibilidad de conocer a Leonardo Boff en Suiza tomamos el tren de Friburgo para Lausana y él en el tren cuando íbamos platicando me dijo un teólogo de la liberación para que sea un teólogo de la liberación tiene que tener siempre un pie en la academia reflexionando teólogicamente pero otro en los movimientos sociales si un teólogo de la liberación no tiene un pie en los movimientos sociales no es un teólogo de la liberación entonces me llamó la atención precisamente esa articulación que los teólogos de la liberación tienen con los movimientos sociales no podemos entender en el caso de Brasil por ejemplo la conformación del MST sin abordar el trabajo de las comunidades eclesiales de base o el partido de los trabajadores en Brasil entonces en el caso de Brasil pero en el caso de México se habló del movimiento zapatista trabajo de catequización que hizo Samuel Ruiz que además fue uno de los iniciadores de la teología indígena entonces me interesaba mucho esa cuestión de cómo la religión no necesariamente es obvio sino también puede ser una fuente de crítica de subversión a lo realmente existente bueno otra de las cuestiones que me interesaba hacer en este en este trabajo de investigación porque son entrevistas que yo empecé a realizar desde el 2009 si ustedes verán son entrevistas incluso unas las realicé en Barcelona otra la realicé en Lausana cuando fui a ver a Dussel otras en Brasil es decir tuve que estar recorriendo y adaptándome a las agendas también de los teólogos de televisión porque muchos de ellos son gente muy muy importante por ejemplo Frey Beto quien fue muy difícil tener acceso por la importancia y por el compromiso político que él tiene él era fue un tiempo el responsable del programa Hambre Cero con Lula después abandonó porque decía que era un programa asistencial que eso va contra la idea del pobre como sujeto de su propia liberación ahora se habla de víctima la cuestión de Marx eso es muy importante porque yo creo que los teólogos de la liberación rescatan ese Marx que incluso en Europa se ha perdido a mí me parece que incluso en Europa se ha hecho un Marx atartonado es decir efectivamente sí bueno Marx es hijo de su tiempo sí tiene unos artículos horribles cuando habla por ejemplo de Simón Bolívar o sea evidentemente uno no puede ahí identificarse con el moro con Marx pero no hay que perder la vista efectivamente como usted mencionó al final de su vida Marx cuando está viviendo en Londres tiene relación con los irlandeses y con los polacos él se da cuenta que hay que superar ese marxismo de hecho al final sabemos que Marx está como se dice asombrado de que el capital la traducción rusa es más vendida que el mismo texto en alemán y se da cuenta y empieza a estudiar ruso al final de su vida Marx porque se da cuenta que los populistas rusos entienden mejor estas cuestiones y dicen no no hay que pasar necesariamente por la revolución industrial entonces si hay una al final de la vida Marx empieza a tener una crítica a esa noción de progreso indudablemente quien lo va a radicalizar y yo pienso que también tiene que ver por el contexto histórico es Walter Benjamin y la escuela de Frankfurt porque ahí está la choa ahí están los campos de exterminio es decir a Marx no le toca ver ese digamos lo más abyecto de la modernidad intuye que el capitalismo es un sistema que está solamente interesado en la creación de plusvalor de valores de cambio y eso va a destruir el tejido social pero creo que todavía aunque hay intuiciones preecológicas es más yo creo que quienes van a llevar a ese proyecto a fondo es la la escuela de Frankfurt en especial los que yo llamaría los marginales de Frankfurt ¿por qué marginales de Frankfurt? porque ellos nunca estuvieron oficialmente en la escuela en el instituto como fue Bill Blot o Benjamin como saben Benjamin no pudo hacer no pudo pasar el examen de la tesis de habilitación que dijeron como usted señor dedíquese a otra cosa y Benjamin estuvo fuera de la academia fue profesor curiosamente yo pienso que los que bueno aquí no sé se van a enojar mis profesores curiosamente yo pienso que los pensadores más importantes han estado fuera de la academia Max nunca había clases en la universidad uno de los pensadores más importantes de América Latina es Mariette jamás fue profesor universitario este Walter Benjamin yo creo que porque me parece que son gente que están preocupados por poner las preguntas que realmente importan no están preocupados por ver recibir aplausos de un auditorio ver cuántas becas reciben ellos están interesados por pensar lo que está sucediendo entonces curiosamente estos pensadores fueron marginados y son los que Ernest otro al final de su vida sí logró un trabajito ahí en usted conoce muy bien la vida de blog tiene usted uno de los mejores libros con 64 años cuando la gente ya se jubila la primera catedral que tiene su ángel election sí y luego por su crítica el estadounidismo lo corre tiene que huir entonces tampoco le dura mucho tiempo bueno entonces yo creo que el proyecto de la escuela de Frankfurt sí retoma la radicalidad del pensamiento de Marx y por eso yo creo que no es fortuito decir que hay una afinidad electiva entre la crítica que realiza la escuela de Frankfurt con lo de los teólogos de la liberación no está por demás decir que por ejemplo Wasman vino a hacer el doctorado con Horkheimer entonces ¿cuál es la crítica que hace la escuela de Frankfurt? bueno pues que la modernidad o la lógica del capitalismo es una lógica destructiva decía Horkheimer quien quiera hablar de fascismo y no habla de capitalismo mejor debería de callarse la boca entonces fascismo y capitalismo van de la mano que podría ser un poco la intuición de la modernidad y la colonialidad la modernidad no necesariamente es sinónimo de progreso y aquí pensamos en el cuadro que analiza Walter Benjamin de Klee ¿se acuerdan del ángel Nobus? que está empujado por el viento y ¿qué hay detrás de ruinas? pues Walter Benjamin define la modernidad como en la época de la catástrofe el tiempo del infierno que es un poco esa crítica de los teólogos de la religión y que ahora están recuperando los decoloniales ver la modernidad como un momento de catástrofe Nelson Andonado Torres no aparece en este libro porque de esas cosas que pasan en la vida lo entrevisté pero se perdió la entrevista así también llega a pasar tenía yo una entrevista con Alejandro Solalinde también cura que está ligado con los migrantes un trabajo y cosas de la vida se me perdieron esas entrevistas un poco por la anécdota entonces yo pienso que existe una radicalidad en el pensamiento de la teología de la liberación que es esa crítica y yo no estaría bueno no sé si estarían a algunos pensadores conmigo pero yo pienso que la teología de la liberación es un antecedente epistemológico del pensamiento de colonial y no es fortuito que por ejemplo Enrique Dussel quien usted mencionó es un pensador que viene acompañando el origen de la teología de la liberación y hoy es un pensador que se le adscribe al pensamiento de colonial y Enrique Dussel que creo que es uno de los personajes más importantes y yo no diría nada más latinoamericano yo creo que hay pensadores universales Enrique Dussel es un pensador universal como Mariate y en el caso de Dussel podemos ver tres corrientes como un carfour dicen los franceses que es la teología de la liberación un narcismo heterodoxo y un pensamiento como decía de interesado en el imaginario popular no es fortuito que él estudió cuando conoció a Paul Fricard en su época parisina bueno entonces bueno es más o menos grosso modo como surge este libro mis preocupaciones y yo quiero decir que bueno pero mi interés es yo soy ateo ya he estado y no y yo creo que uno de los grandes problemas del marxismo ortodorso fue ver la religión como yo creo que hay que contextualizar y yo creo que a mí me llamó la atención cuando estuve en Brasil estaba ahí con los del MST y me llamó un día la atención platicando con bueno ustedes saben que el momento de los sin tierra tienen también su escuela de cuadros y cuando ellos van a tomar una tierra o van a hacer una marcha pues ellos tienen que articularse porque si no la policía les pega y en América Latina no te lanzan balas de goma ya es caro ya te lanzan la bala de vera sale más caro para pagar las heridas de un pobre entonces ellos tienen que realmente organizarse y me decía un campesino del MST a eso nos llama la atención que siempre los comunistas ateos cuando vienen la policía son los primeros que corren y los curitas me decía así un campesino los ensotanados son los que resisten ahí entonces ahí como que me fue un shock porque efectivamente o sea quizás lo que decía María terminó que es cuando habla de la fe y la militancia entonces eso me llamó la atención creo que la teología de la diversión es una de las páginas más bellas que se ha escrito en América Latina y que ha articulado teoría y praxis yo dije al abrir el debate voy a comentar la necruta cuando el libro se plantea nosotros somos un colectivo y se plantea el tema del colectivo es una crisis brutal porque todos somos ateos gracias a Dios y entonces ¿cómo vamos a publicar un libro sobre tecnología? y además vamos a poner la palabra Dios en la portada y fue todo un lío no tanto porque no le gusta el texto sino por cómo lo van a interpretar este libro se va a publicar en España bueno esto va a interpretar es muy difícil que alguien de izquierdas venga a una presentación de un libro sobre tecnología de la liberación en Europa digo en general y los que conocemos a América Latina los que hemos hablado hace muchos años siempre le decían a San Luis yo tengo un gran amigo que se llama Geriberto Torres señor de 36 años de un lugar en la frontera entre Panamá y Colombia se llama Jaqué el perdido del mundo yo voy a verlo y me dice compañero estoy empezando la revolución él siempre está empezando la revolución y cuando entra a su casa que es muy humilde muy muy humilde hay tres imágenes colgadas Simón Bolívar el Che Guevara y Jesucristo cuando yo llevo ya amigos europeos entran en shock le parece contradictorio y yo creo que lo conocen en América Latina y la espiritualidad es muy importante en la lucha es muy importante en los movimientos sociales y yo estoy de acuerdo contigo que la teología de liberación es una de las páginas más hermosas pero no como página histórica es una página en movimiento que está aportando gasolina a muchos movimientos sociales que además incluso se habla en un momento del invierno de la teología de liberación con algunos papados la gente de la praxis de la teología de liberación nunca dejó de trabajar nunca dejó de pelear nunca dejó de estar al lado nunca dejó de reinventarse y como última anécdota yo acabo de ir de Colombia hace unos días en lugar de estar aquí estaba en la prisión de alta seguridad de Medellín donde están el comité de presos políticos del ELN la guerrilla colombiana de la ejército de liberación nacional y alguien de la izquierda tradicional europea entra en shock porque en el lugar común que tienen con una mesa plástica para comer está todo con imágenes entre Camilo Torres vestido de sotana son camilistas y son gente que lleva 40 años luchando con las armas que no son percheamente teóricos esas cosas que aquí nos parecen contradictorias no son nada de contradictorias realmente no tienen nada de contradictorias y yo quería rescatar el contrario de eso porque la verdad es que ha sido todo el proceso de o bueno con otro compañero de traficantes de sueños oye vamos a mandar a abrir sobre teología de liberación ¿qué nos ha pasado? bueno romper ese prejuicio y permear yo creo que es bueno más allá de los círculos cerrados a ver si queréis comentar preguntar aprovechar si yo quería preguntar aprovechando agradezco muchísimo esta intervención la verdad es que he venido porque me ha comentado Laura que es hacer esta presentación y estoy encantada porque digo vamos yo soy creyente a pesar de Dios o sea estoy en otro punto de del discurso pero digo claro es muy curioso por ejemplo cuando se habla de toda esta retórica de la escuela de Frankfurt o de otros movimientos europeos acerca de lo político y lo religioso es como que de alguna manera se tolera lo religioso en la medida que pueda ser utilitario para un lenguaje político o para subsumirlo a la retórica del poder véase por ejemplo con Holheimer y otros frankfurtianos que bueno el mesianismo está muy bien mientras de una especie de esperanza que nos permita pensar la sociedad de otra manera o sea a veces yo tengo la impresión de que en el mundo europeo hay un cierto complejo de hablar de lo religioso desde lo religioso y sobre todo es una especie de pecado en el mundo de izquierdas entonces yo todo lo contrario me parece que este libro es muy aventurero y muy agradecido para la circunstancia porque nos obliga a posicionarnos en esta circunstancia desde otro lugar y bueno ese es un poco de comentario que viene a hacer arriba si de hecho también hay un tema de no ombliguismo en Europa en este momento la famosa crisis que yo creo que es una palabra que está haciendo más daño que la propia crisis ha hecho que la gente se vuelque mucho hacia el ombligo o sea se mira muy poco lo que está pasando afuera y la no sé que percepción tenéis vosotros quizás es una pregunta pero la vivacidad de los debates intelectuales y de los movimientos sociales en América Latina no conozco África tanto o no conozco otros lugares pero yo creo que hay un dinamismo brutal hay unas tensiones tremendas hay unas complejidades tremendas pero porque está vivo porque se está construyendo algo ¿no? o destruyendo algo no sé qué percepción tenéis pero yo creo que hay una vitalidad que yo a veces envidio o una valentía en esos debates no sé cómo lo veis comentando tu intervención vuelvo a Walter Benjamin sobre la idea de mesianismo evidentemente hay un concepto de mesianismo ortodoxo dentro del judaísmo oficial que no moviliza nada pero el mesianismo que defiende Walter Benjamin es un mesianismo revolucionario aliado con el materialismo histórico y yo creo que ahí es donde está la fuerza del pensamiento de Benjamin él era muy amigo de Schole y eran completamente diferentes en relación con el con el judaísmo los dos eran de judía y por tanto defendían el mesianismo pero el mesianismo de Schole era totalmente pasivo era un mesianismo religioso sin ninguna enclave o encarnación en la realidad histórica el mesianismo y además eso se reflejaba en la propia vida Schole un hombre acomodado sin ningún tipo de problema ni de conflicto ni en Alemania ni en Israel y Walter Benjamin precisamente por esa alianza entre el mesianismo revolucionario y el materialismo histórico pues es la persona que se convierte en un siervo sufriente por hablar en términos del profeta Isaías yo quisiera decir dos cosas una sobre el debate europeo igual y me van a matar pero yo pienso que no quiero generalizar siempre hay unas excepciones pero me parece que el contexto del estado de bienestar europeo ha hecho que a veces el debate o la radicalidad se queda en el discurso es decir por ejemplo en América Latina es difícil solamente un loco un tarado defendería el capitalismo la miseria es tanta en América Latina niños que mueren de agua potable que solamente un tarado pensaría que el capitalismo se puede reformar nadie pensaría eso solo un loco o alguien que trabaje del gobierno seguro pero aquí en Europa como tuvieron estado de bienestar incluso los partidos políticos creo de izquierda tienen miedo a pasar ese quieren realmente tienen miedo a pasar ese umbral porque creen que todavía se puede salvar el estado del bienestar entonces yo hablaba con un profesor alemán que radica ya hace tiempo en México que hizo el doctorado con Alfred Schmitt que me decía que cuando uno plantea cuestiones de la revolución en Europa aquí se ríen te ven como niños y lo que aquí consideran revolucionario en América Latina se vería como reformista entonces me decía un poco esa cuestión y por eso no es yo creo que no es fortuito que por eso el pensamiento más radical de Europa fue la época del holocausto porque realmente ahí era la tensión la más importante uno ve quién es el pensador europeo ahorita más radical Guille que es un rockstar nos sirve para así está bien todo para la chorcha no sé si así se dice aquí así se dice aquí pero como está bien para el café pero no es posible en América Latina de hecho solamente es posible en Argentina por ejemplo entonces yo creo que por un lado las condiciones sociales que hay en América Latina muestran que el pensamiento radical no ha perdido vigencia por las condiciones sociales eso bueno es el primer comentario el segundo sobre la cuestión del judaísmo bueno Michel Lowy tiene todo un libro sobre el romanticismo revolucionario efectivamente por ejemplo Buber Benjamin Bloch decían que esta idea de Kafka el Mesías solamente va a venir cuando no sea necesario es decir la cuestión de la salvación será entre una cooperación entre Dios y el ser humano no es una cuestión que cae del cielo entonces yo pienso que bueno hay también un mesianismo revolucionario Lowy es uno de los especialistas que trabajó con esta cuestión el mismo Enrique Dussel retoma ese concepto que ha trabajado ahorita está releyendo a Benjamin a través de Pablo entonces de Pablo de San Pablo entonces con esta idea del cairos o el tiempo del peligro en América Latina llamaría San José el pachacuti para hacerlo más de nuestra tradición este entonces bueno sería ese mi punto y regresando a Marx es interesante ver que por ejemplo yo participé en el 2012 tuve la fortuna de estar en Lausana donde había un coloquio que se titula Pensar la emancipación y la conferencia de apertura la de Enrique Dussel su tema el título de su intervención fue Las metáforas teológicas de Marx que además es un libro y que es un libro que no se ha publicado ni en Francia ni en Inglaterra y que ya en español tuvo como 3, 4 ediciones donde muestra y donde muestra por ejemplo cosas que Marx siguió todo un año un curso de teología con Uber que los mismos marxistas o grupos desconocen esta historia de Marx entonces cuando lo general ya se imaginarán cuando terminó la conferencia pues muchos los izquierdistas y otros estaban como casi se cura aquí o sea como que es difícil a veces traducir esas cuestiones yo pienso que bueno que el Marx te reclama por eso los títulos de los libros de Dussel es hacia un Marx desconocido hay un Marx desconocido que creo que releguería yo por un tema los compañeros de Enclare tienen las 9 entonces si queréis como compartir un poco así más en los personal pues nada pues ya levantamos que se va a estar así sentados para que no, sí porque tenemos un cuarto a 20 minutos pero para que no tengáis que salir así como corriendo si luego os interesa obviamente el libro de Luis está ahí en la entrada también hemos puesto como muestra si queréis ver el resto de los trabajos de América ahí está bueno el libro que comentaba Luis que es una bomba de libro por el carácter americano eso como ha sido hoy y y el último que ha publicado es una de los no de los